Muy buenas compañías, bienvenidas, bienvenidos. Hoy tenemos el placer de tener a un actor de primera línea del teatro musical, tanto en España como en México, músico, cantante, productor y uno de mis mejores amigos, para mi suerte. Muy buenas, Tony Bernetti, bienvenido. Señor Luis Miguel Rodríguez Luna, ¿cómo estás? Al contrario, estoy oyendo, cuando estabas haciendo la presentación, estaba yo esperando que saliera alguien más que no era yo también. Muy bien, tío, muy bien. Y ahí yo, la verdad, un poco, estoy en un momento un poquito estresante, pero bueno, a la vez, porque siento que, en mi caso, yo he pasado de todo el momento este del coronavirus, que ha sido como un poco, ¿no? Estamos todos como en tierra de nadie. He pasado directamente a estar casi estresado, tío, del trabajo, ¿no? Creo que supe encontrar la línea, que a veces es muy importante también ver cuál es tu oportunidad, ¿no? En esos momentos que estamos como en crisis, uno tiene que estar como con la escopeta esperando a ver cuando salta la libre, tío, y disparar, ¿no? Pero la verdad es que te mentiría si no te dijera que estoy bien, tío. Me siento muy bien. Qué bien, me alegro mucho, hombre. Pues mira, poquito a poco vamos a ir hablando de las cositas que estás llevando a cabo ahora, pero vamos a empezar a darle caña al turrón. Venga. ¿Cómo creas tú, Antonio, un personaje? Cada vez que yo afronto un personaje, por lo general, ya tengo un avance o tengo una previa que me ha hecho, en este caso, el director, ¿no? Los musicales, por lo general, los ensayos. O sea, la forma de abordar el personaje prácticamente es la misma, ¿eh? A ti te hablan y en general te dan como un pequeño estímulo de lo que vas a hacer. Te pongo, por ejemplo, el ejemplo de Don Juan, tío, que fue la última producción que tú incluso pudiste ver. Yo ya tengo unos conocimientos por cultura general de Don Juan, etcétera, etcétera, pero por lo general yo necesito, yo, en lo personal, Antonio, para mimetizarme con toda la situación, necesito llenar de información mi cerebro antes incluso de estar trabajando de cosas que están relacionadas al personaje, al autor, a la época, etcétera, 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 por, digamos, contaminarme de toda una atmósfera con la que no voy a parar de trabajar por meses, probablemente. En el caso de un musical, pues son unos tres meses de margen más o menos lo que tienen. En el caso del teatro, cuando son obras de texto, yo he tenido siempre como un mes y medio, quizás, no tanto como con el resto. Sobre todo, y primero que todo, yo intento darle una personalidad que se acerque más a la mía. Intento mirar cuáles son los puntos en común del personaje con los que tengo yo, ¿no? En un caso, por ejemplo, de un Don Juan, un hombre con un apetito, esto me deja bastante, me siento bastante idiota diciendo esto, un tipo con un apetito sexual. Con un apetito sexual, ¿no? Con un, con un, con un pene siempre deseoso de aventura, de alguna manera también. Pero sobre todo, sobre todo muy ambicioso, imparable, este, tiene un punto hasta descorazonado, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, no soy así. Yo no soy un todo lo del pene y todo esto sí podría ser, pero, pero lo demás, la otra parte seguramente no. Entonces intento ver cuáles son mis ambiciones, por ejemplo. En donde yo me siento una, una fiera, ¿no? A la hora de querer conseguir algo, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo haría yo? A raíz de ahí intento, todo esto antes de encontrarme con el director, intento buscarle, el, el, buscarme mismo el estímulo de por qué yo actuaría así en una situación, por ejemplo, como la de Don Juan. El fin justificará los medios, sí, no, total. Ponte que este trabajo lo hago yo como unas dos semanas previas a verme con, con la directiva del lugar, ¿no? O con el director directamente. Cuando ya me veo con el director, por lo general, todo lo que yo puse de mi parte no tiene, no, no me va a servir. Casi siempre me ha pasado eso. Todo lo que yo había pensado, salvo las cosas que están, contextualizaciones de tiempo, formas de ver a lo mejor una escena, etcétera, etcétera, pero por lo general, un director, tú lo sabes, te va a cambiar un poco todo, ¿no? Porque ellos siempre prefieren que tú vayas un poco en blanco. Entonces, yo, por lo general, voy a tender a hacerlo fácil para mí mismo, para estar más cerca, pero a él le interesa, al director siempre le interesa ponértelo un poco más difícil para que haya una especie de trabajo, salvo que de verdad tú hayas nacido para ese personaje y seas tú directamente, pero no es que es él. O sea, no hay duda. En el caso de Don Juan, la persona que vino a prepararnos fue Cornelius Horgan, que es un profesor vitalicio del Actors Studio, que tiene una metodología que a mí en lo personal no me gustó del todo. A pesar de que era muy bueno, lo sentía todavía de esa vieja escuela, un poco agresivo, un poco de sacar lo mejor de ti a base de una presión, ¿no? A la que yo no estaba acostumbrado y como buen canario había un punto donde me planteaba si de parto los dientes eran tipo este, tío. Porque hay un momento donde tú sí notas que te están llevando a un límite, ¿no? Yo me sentía que me estaban humillando. Y había un punto que decía, espérate tú, a ver si esto no va a tener algo personal, tipo este contra mí, se lo está. Pero no, tío. Porque ponerte a ti como ser humano de una manera completamente vulnerable te hace estar un poco más dócil, de alguna forma. Y así es como trabaja en el Actors Studio, tío. O sea, te intentan como dominar, intentan dominar tu alma, ¿no? De alguna forma para poderla encauzar por donde ellos quieren. Y vaya que si lo consiguen, tío. Es una cosa... Yo recuerdo el día, en un momento en que a Don Juan ya se lo llevan al infierno, estábamos trabajando las escenas porque además el tipo trabaja en inglés, tío. Lleva un intérprete que lo seguía regular y entonces el tipo pedía unas cosas, una velocidad y el hombre este, ahí hay un momento donde empieza a preguntar si quería sacar algo de mí y se acerca y me pega una hostia, tío. Pero de verdad que yo me quedé... Y que había un momento que dije yo, esto ya, tío. O sea, yo tengo que responder, tío. ¿Me entiendes? Una guaya. A mí mismo le tienes que dar cabrón. A este día, tío, sí. O sea, porque ya eran muchos días y tal, pero entendí de repente que el punto de ir al que él quería llegar conmigo... Al contrario, él había tenido tanto tiempo para analizarme a mí porque era de estas personas, tío. No sé si te encontraste alguna vez con alguna persona de estas que te dice algo y deja unos segundos de tiempo en la que te está mirando a los ojos, tío, sin parar. Por ejemplo, me pregunta, oye, ¿te gusta la ensalada, el hecho que te gusta? Sí, y es así. Y había un punto que a mí no dejaba, no dejaba de ponerme nerviosa la situación, nervioso, perdón, la situación de pensar que no entendía por qué hacía esas cosas, tío. Él se pegó un mes entero mirándome, ¿no? Porque él necesitaba entender por qué me habían escogido a mí, de alguna forma. Cuando ya me analizó y vio el tipo de persona que yo era, ya se dio cuenta exactamente de todo. ¿Me escuchas bien, Luis? Sí, sí, perfecto. Cuando ya se dio cuenta, de alguna forma, el tipo de persona que era yo, a raíz de ahí él creó un plan de trabajo para mí. El plan de trabajo era dejarme completamente vulnerable, como cuando ya un gato literal se te acuesta y se te pone panza arriba porque entiende que está oprimido. A raíz de ahí yo ya pude trabajar porque, según él, mi ego era muy grande y él no hubiera podido conmigo si yo estoy llevando las riendas del caballo, tío. Entonces lo que tuvo que hacer fue doblegarme. Y yo, evidentemente, como sabía el contrato que tenía, me tuve que doblegar porque era de idiota, tío, no hacerlo. Generalmente hago eso. Cuando ya me preguntas a mí en lo personal, ¿cómo lo hago yo? Hasta el punto en que te dije, intento rodearme de una atmósfera, sobre todo ese, Luis, siempre, esa siempre fue la base para yo empezar a entender. A mí no me sirve, por ejemplo, no me sirve la repetición, me sirve entender lo que pasa en la situación, lo cual es el conflicto general del personaje, ¿vale? Para encararlo de esa forma. Yo incluso creo que funciono mejor por presión. Luis, cuando me dicen, tenemos un mes y de repente alguien te llama mágicamente y te dice, oye, al final de la semana que viene. Bueno, eso es lo que a mí me funciona, tío. Sentirme bajo una presión tremenda, 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 en la que yo hasta sienta, necesito creo que hasta un día irme casi que medio llorando a la cama para decir, no voy a llegar, porque sé que mis sentidos se van a agudizar y todavía le voy a dar un, todavía le voy a dar más, me voy a empeñar mucho más en entender el personaje. Luis, a veces está sobrevalorada la manera en la que los actores decimos, en plan de, bueno, tienes que, ¿cómo estás preparando el personaje? Bueno, el personaje lo estoy preparando, así, así, así. Hay personajes que todos sabemos que los puedes preparar en tres, cuatro días, más o menos ya tienes una idea, incluso en dos, incluso, seamos muy bien en esta media hora, porque hay gente que te cuenta como, bueno, ¿qué estás haciendo? No, mire, es un personaje, y a lo mejor estás haciendo de Bernie, el dinosaurio y este rosa, y me dicen, bueno, púchame esto, tampoco tienes tú que ponerte aquí. Es o no es, ¿no? Hay cosas que son más sencillas. Y innecesario tampoco, porque parece que crear una película con respecto, estoy creando un personaje, cada uno tiene un sumo de todos los días. A mí me sirve mucho mimetizarme con la situación del personaje, con la época, con el contexto histórico, etcétera, etcétera, para de alguna forma situarme, e incluso hasta estímulos musicales, tío. No porque, no desde la concepción romántica de decir, bueno, me siento el mismo como, no, nunca te vas a sentir, nunca te vas a sentir, vas a entender la forma en la que actúa, tal vez, y eso te lo puedes llevar hasta ti, pero eso de que me toca un vagabundo, voy a dormir seis días en la calle, puede ser, para mí está obsoleto eso, ¿eh? Para mí. No, no quiero decir que, o sea, entiendo a las personas que quieren, están bajo la intemperie para sentir, quizá a lo mejor yo lo que haría, en ese caso sería acercarme un rato a hablar con un vagabundo de verdad, una hora, puede que hasta la invita a comer. Y hablar, y hablar, y hablar, porque al menos yo no estoy dispuesto, tío, a sentirme que todo el efecto climatológico, por ejemplo, de aquí del Caribe, tío, imagínate tú que yo dijese que voy a, porque tengo que interpretar un vagabundo, viví cinco días aquí en la calle, como que hay huracanes que hay, no sé qué, es ilógico para mí. Entonces, sí que reconozco que, con base, perdón, a la creación del personaje, hay una especie de mito que hacen que el actor se mueva como Fizz, ¿no? ¿No? De decir, bueno, estoy haciendo, y a veces no es tan necesario. Yo lo que creo que para abordar bien una situación así, debes, sobre todo, tú contextualizarte. Debes contextualizarte y ya incluso a nivel físico llegar a una especie de mimesis, ¿no? Si el personaje es especialmente enérgico, yo creo que debería incluso, esto es personal, ¿eh? De llevar una rutina deportiva que te ayudase de repente a estar más vital, ¿no? O más ágil, o más tal o más cual, porque eso va a darle, es un conjunto de todo. Yo creo que, sobre todo en los musicales, pasa esto, ¿no? A mí, irónicamente, a veces en los musicales hay personajes que no bailan y no tienen que cantar demasiado, ¿eh? O tienen que hacerlo justito con sifón, ¿eh? Porque no es tan demandante. Es como una especie de mito. No, todos tenemos que saber mentiras. Yo he trabajado con un actor de musicales que no bailaban y no cantaban y se preparaban de cada forma o eran ellos mismos diciendo las frases que ponía ahí. Eso es muy relativo. Siento que me estoy como extendiendo, tío. No, todo bien, todo bien. Perfecto, perfecto, perfecto. Yo estoy tomando notas, ¿eh? Estoy tomando notas para decirte ahora, pero no te quería cortar. Me parece muy interesante lo que has dicho de la presión. Para mí la presión es muy clave. Sí. En muchísimos aspectos, ¿no? Es la clave del éxito en muchísimas ocasiones. Y después has dicho que al principio, ¿no? Como que vas recopilando información. Me interesa mucho, Antonio, saber qué es lo primero, primero que haces cuando coges un guión. Leerlo. Lo primero, no, fíjate que no, tío. Lo primero que quiero hacer, que te voy a contar la verdad de lo primero que hago cuando cojo un guión, o leerlo, Luis. Me encanta cuando me dan los guiones, tío. Siempre huele los libros, tío, las cosas. Por lo general, como son unos miserables, tío, lo hacen en papel implícito de impreso, perdón, de este de fotocopia normal que huele como a, como ralete, ¿no? Pero me encanta olerlos, tío. Olerlos por tal y leer la última página, Luis, tío. Esa es una fricada que siempre hago, tío. Siempre veo que, siempre veo como si la última frase siempre me la pone dura, tío. Siempre es algo que me fascina, tío. Me gusta mucho abrir o leer y ver cómo es la última. Entonces, tengo todavía esa cosa infantil de abrir, de ver la frase, estúpidamente buscar algún dibujo, porque a veces sí, sí lo, sí. Hay gente que sí lo pone, tío, pero otros no. Pero me parece muy mágico cuando tengo un guión, algo, algo, ¿cómo te puedo decir? Algo muy hermoso sucede en mi alma cuando tengo un guión en la mano, porque para mí es una señal de que tengo un compromiso, tío, y lo voy a cumplir. Entonces, esa sería como la concepción, la concepción más romántica, a lo mejor, de lo que hago. Y después, a raíz de ahí, tío, sí me gusta como marcar absolutamente todo lo que yo tengo que decir así, porque visualmente, cuando veo que es mucho más, me presiono, tío. Y por el contrario, cuando es muy poco, también digo, cojones, tío. Pudieron darme más, ¿no? Por ejemplo, tú. Siempre así, dime. Tú sigues con tu espectáculo Starman, ¿verdad? Sí, Starman, que de hecho, de hecho, de hecho, por ejemplo... ¿En Starman has creado tú un personaje? Sí. ¿No? De la nada. ¿De la nada, de la nada? Sí, amigo, fíjate que, por ejemplo, ese es el trabajo que más se acercaría a lo que te estoy diciendo, tío. Los gatos son unos guarros, tío. Los gatos, tío, paran las moscas y se las comen, tío, de una manera que yo no entiendo por qué se quieren comer las moscas. Pues siempre, tío, estoy viendo ahora mismo a mi gato que está haciendo como una cosa así y es lo que está haciendo. Pero, perdón. Starman, tío, Starman es... Starman es un espectáculo, tío, que yo creé... Primero que todo porque me dijeron que haremos... Empezó por un proyecto de que había un mega desfile y querían colocar un show. Y yo llevaba mucho tiempo una crisis creativa en la que no me encontraba, tío. Desfile de moda. Ya no me encontraba. Sí, sí, sí. Un desfile enorme, así de moda. Te estoy hablando de un presupuesto de 100.000 dólares, tío. O sea, así una cosa bestial. Bien, para el que no lo sepa, Antonio vive en Cancún. ¿Y cuál es exactamente el trabajo que estás llevando a cabo ahora mismo? ¿Cuál es tu puesto? Yo, en este momento, soy director creativo de un proyecto. Es decir, diciéndolo muy en bruto, yo soy la persona que crea los conceptos de espectáculo para una cadena de superlujo en la Riviera Maya, que no es Cancún, está al lado. Bueno, entonces, Starman, por ejemplo, yo estaba en una crisis creativa muy fuerte, tío. No me salí a escribir canciones. Ya lo que escuchaba mío, lo que yo componía, no me gustaba. Dejó de gustarme. Ya no quería tampoco cantar en español. Y para que veas, hay épocas en las que puedes tener dinero, puedes estar bien, seguro y tal, pero no. Como dejé de alguna forma de sentirme inspirado con mi propia vida. Y sentía que oía mucha música y no sé qué. Y recurrí un poco. Recuerdo que era una noche, una tarde, a las 7 de la tarde, que en la Ciudad de México ya... Porque yo llevo aquí viviendo como cuatro meses, más o menos. Pero estaba viviendo en la Ciudad de México antes. Y estaba en mi casa viendo vídeos, tío. Había una tormenta fuera de la hostia. Y recuerdo que había una imagen de David Bowie, que a mí es un artista que me gusta en una justa medida. No creas que soy fanático y tal y igual. Pero icónicamente él es muy importante. Como ícono, casi visual. Y pensé que tenían que todos estos tipos a los que yo admiraba tanto, todos los Starmans que yo admiraba tanto, me tenían que salvar, tío. O sea, me lo debían por la cantidad de tiempo que yo había invertido escuchándolo, que yo había invertido comprando discos, música, horas de escucha, de ensayo, de no sé qué. Esos tipos me debían a mí. Me tenían que salvar de aquel agujero, tío. Entonces pensé, ¿por qué yo puedo ser todos a la vez? ¿Por qué no puedo ser todos a la vez yo? Y robarle a todos un poquito de todas las cosas que... ¿no? Entonces, a raíz de ahí, empecé a hacer como un desglose de lo que me gustaba a cada uno. De Prince me gustaba mucho su atuendo, ¿no? La forma en la que se colocaba sus pantalones altos, su lunar. Me gustaba de Mercury la energía, de Michael Jackson, evidentemente todo, ¿no? Yo he sido y soy súper fan de Michael Jackson. Esa especie de electricidad organizada, ¿no? Que era él en el escenario, todo esto. Que de alguna forma, dices tú, bueno, son metas muy difíciles de conseguir. Pero es que yo nunca voy a ser como ellos. Voy a ser mi versión de lo que ellos crearon en mí, ¿no? Y de alguna forma, tío, es lo que yo plasmo, ¿no? Lo que plasmo en el público. Es un espectáculo muy enérgico, corto. De hecho, seguramente sea más corto de lo que tú podrías, Jimena. Estar mandura 25 minutos, tío. Es un espectáculo muy corto y muy intenso porque es un recorrido por muchos hits, tío. Donde la gente de verdad se vuelve loca. Pros y contras. Pros. Es muy agradecido, tío. Rara vez no le gusta a alguien, tío. Es, sobre todo, el estadounidense es un tipo que es muy leal al rock que se creó en su país, de alguna forma. O al rock inglés también, que trascendió hasta ahí. Y lo valora mucho, ¿no? Y ver la energía plasmada, sobre todo, fíjate que el público que más se impresiona son los asiáticos, tío. Suelen, 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 cuando ven a ese cabrón de un metro ochenta y tanto saltando, haciendo no sé qué tal, enseguida como que, oh, oh, y se preguntan entre ellos y se toman fotos y son. Es muy visual, el show es muy visual por el tipo de vestuario, etcétera, etcétera, y yo lo disfruto mucho, pero sobre todo, te voy a decir algo. Contra, es un personaje muy demandante, muy, muy, muy demandante. Son veinticinco minutos de cardio, literal, lo que si no estás en forma, ¿por qué no te voy a engañar? También es un compendio de que visualmente, o sea, entiéndase esto bien, es como ver un modelo que está haciendo esto, esto. Es como una fusión de muchas cosas, el fashion del personaje, el que está semidesnudo. O sea, tienes que tener una, 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 tienes que tener una condición física brutal, te lo digo de verdad, porque yo acabo exhausto, tío, y me considero un tipo que está bastante en forma, ¿eh? Exhausto, demandante, porque todo está escrito en una tonalidad de tenor ligero, muy difícil, donde tienes que saber, o sea, olvídate de cosas como fumar, o no sé qué, ni siquiera te lo puedes plantear, tío. Es un show donde yo generalmente entreno diario, pero ese día entreno como unos veinte minutos muy intensamente, sobre todo para estirar y para tal, y ya no puedes hacer más nada, porque si acabas con la energía, si tú no tienes energía previa para hacerlo, vas a sufrirte, no, no van a ser veinte o veinticinco minutos, perdón, de, de, de diversión, sino vas a darle al público, ver un, 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 ve cómo matan a Jesucristo, literal, es una agonía muy fea, donde ya no vas llegando, donde te estás quedando, empieza arriba y termina aún más arriba, ¿no? Hay un momento, quizá, a mitad donde es una pequeña, donde es un pequeño bajón, por así decirlo, con el Papa Rain, que al final la energía del público, sobre todo el público afroamericano, que la conocen perfectamente, no te deja que te bajes tampoco. Ya con el primer, con el primer radio de guitarra, ya con eso solo la gente está aplaudiendo. Esta semana, por ejemplo, tuve mil cuatrocientas personas, tío. Guau. Y mil cuatrocientas personas, cuando dice, eh, oh, es alucinante, ¿eh? Qué guay. Qué guay. Mira, me quedo con, con lo que dijiste antes de presión y me quedo con, con algo que también me resulta muy interesante, que es la exigencia. Y antes de hablar de The Gentleman, estos dos conceptos de la presión y la exigencia, me recuerda un poco una conversación que tú y yo tuvimos una vez y que me ha hecho que te quiera hacer una pregunta. Claro. Y es, ¿cómo va este equilibrio entre el talento y el esfuerzo para lograr el éxito? Yo siempre fui una persona muy disciplinada, Luis. Siempre fui una persona disciplinada. De hecho, a veces siento que debería hacerlo hasta menos. Al punto que antes de, antes de, hoy, por ejemplo, tengo una reunión con, con, con un grupo de músicos que viene a audicionar para otro proyecto distinto. Y le estaba diciendo al director musical, tenemos que llegar mucho antes nosotros. Y le dije, igual, pero sí, esa la, esa la, esa tenemos que estar a las once. Digo, sí, pero es muy importante que nos vean ellos que llegamos antes. A mí, todo lo que, lo que me salva la vida siempre, Luis, nunca es el talento, para que sepa. Siempre es la disciplina. Porque hay muchas cosas que con el talento no puedes conseguir. El talento, a veces, yo ya en este momento de mi vida, lo encuentro un poco hasta sobrevalorado a veces. La gente que es disciplinada, tío. La gente que es constante, que tiene un objetivo y que va desde que se despierta hasta que se acuesta a estar pensando en él, son la gente que tiene más posibilidades. Tener talento es un plus, definitivamente. O sea, tener talento es un plus. Yo creo que tener talento, a día de hoy, yo pienso que tener talento es condición sine qua non. Es condición sine qua non, pero por el contrario, Luis, también te voy a hacer un esto, tío. A veces tener talento no es el talento que tú puedas tener como artista, valga redundancia, sino tener talento a veces es saber vender lo que quieres vender. Quizás es el talento. Te voy a poner el ejemplo del reggaetón, por ejemplo. Los reggaetoneros son personas que ahora mismo son artistas millonarios, tío. O sea, gente que reúne, que ya tienen billones de visualizaciones, tío, que tienen billones de sus canciones y se vuelven virales. Son personas talentosas. No, en un momento de la pandemia, mi trabajo, Luis, ni... Bueno, son talentos... Bueno, claro, claro, exactamente, tío. Mira, en un momento de la pandemia, un trabajo que a mí me vino, que no esperé y que me vino muy bien, fue entrenar reggaetoneros de una discográfica, tío, que salía colombiana. O sea, entrenarlos escénicamente, literal. Hacerle de coach, digamos. Hacerle de coach. coach y eran varios, gente que yo escuchaba que se oía muy bien en las pistas, en tal y cual, chavales, pues, muy guapos, ¿no? Dirigidos, ¿no? A cierto público y tal. Y cuando tú los veías ya en persona sin todo aquello, literal, que caracteriza un reggaetonero, eran personas muy frágiles, tío. Con un, con un, con un, ¿cómo se llama esto? Con un hilito de confianza, con una cosa que tú podías destruir muy fácilmente, tío. Sobre todo cuando empezabas a hacer ejercicios vocales, hacer ejercicios de fortalecimiento físico, porque yo les daba un compendio general, ¿no? Era una cosa de, 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 escénicamente, ¿no? Cómo dominar el escenario, los distintos puntos y tal y cual, que irónicamente todavía... Hablaba un poquito de formación, digamos, ¿no? Cuatro horas diarias, tío. Pero que es una cosa que yo todavía a día de hoy siento que ni yo mismo estoy al cien, ¿sabes? Pero siempre, lo que yo tenía de experiencia a ellos les valía, pues. Y te das cuenta, por ejemplo, que dices tú después, lo veías así y lo veías actuando y decías tú, es que mueven miles, miles de personas, tío. O sea, y al final, ¿cuál es su talento? Su talento es estar rodeado de un grupo de personas que los mueven bien, tío. Entonces, quizás es el talento de otro, tío. Es muy importante, bueno. Es muy importante. ¿Una vez que te rodeas? Sí, la materia prima a veces no está. Porque la materia prima ya la está poniendo un gran técnico, Luis, en el caso de ellos. ¿Entiendes? Tener un gran técnico a ellos les hace sonar increíble. Entonces, el talento ahí es del técnico. Realmente que nadie se lo va a reconocer, seguramente. ¿Entiendes? Y así pasa. Bueno, yo quizás, pero yo soy una minoría hasta... Yo soy minoría hasta cuando estoy solo, Luis. Entonces, tío, el tema de esto es... Perdí el hilo de la pregunta, tío. Iba a decir una estupidez. Bueno, no, pasamos a la siguiente. Cuéntame un poquito de Gentleman. Cuando yo estaba en el tema... Yo te he dado la impresión de que es un poquito un rollito crooner, ¿no? Es un rollito crooner que me basé, de hecho, no te voy a engañar. Me basé mucho en una película que me gustó mucho, que se llama The Artist. Que creo que la vimos en algún momento. Porque me impresiona mucho. Yo siempre, siempre... Soy muy morboso, tío, en general. Me da mucho morbo ver cómo alguien puede estar en un punto muy alto y de repente caer y dices tú... Ok, si no tenía problemas con las drogas. Si de repente no tenía... ¿Por qué cayó? ¿Qué pasó, no? Y te das cuenta, por ejemplo, Luis, que es lo que te decía. Ahí está la disciplina. Le falló, tal vez, tío. La constancia. El adaptarse. The Gentleman es un show que... Es un musical que yo escribí y que estoy coproduciendo con la cadena Bredless, que es con la... Suele ser una plantilla y cuando vistes uno, un poco vistes todo, tío. Yo siempre he tenido el afán de querer... De querer instruir a la persona, aunque te vea... Instruir o no, no instruir. De querer regalarle algo más al espectador, que vas a tener más que ver el show. Y con ustedes, el show Copacabana. O sea, eso es lo común que pasa aquí en Cancún, ¿no? De gente con las nalgas. Sí, sí, claro. Ese tipo de cosas, tío. Que es una cosa que está muy bien. Pero yo, en lo general, tengo la oportunidad de que me respaldan uno... Uno me está respaldando una cadena que se quiere arriesgar. Y que dice, no, vamos a meter cosas diferentes. ¿Qué se te ocurre? Ok, se me ocurre esto. Entonces, ellos son los primeros con los que yo monté el 31 del año pasado. Que fue el super desfile este por el que creo yo estar más. ¿Vale? Entonces, confiaron en mí. Y a raíz de ahí, en un plan de trabajo que yo ofrecí en general. Porque veía todas las posibilidades a todo nivel. Tanto económicas como de material, como de todo eso. Y yo dije, aquí se puede hacer algo espectacular. Ya tenía yo la experiencia de haber creado Intimísimo en otra cadena. Que fue uno de los primeros shows de stand-up musical que se crearon en Cancún, tío. Y es mío, ¿sabes? Mío, mío de composiciones y tal. Que lo hago siempre, no te voy a engañar. Rodeado con un grupo de gente que me pueda ayudar. Porque mis conocimientos musicales en ciertas cosas no están al nivel. Entonces, yo necesito rodearme siempre para brillar, tío. Para digamos... Otra clave del éxito es delegar. Y saber delegar. Y saber organizarse, ¿no? Organizar equipos, ¿no? Y saber delegar, amigo. Tú lo has dicho. Saber delegar es muy complicado, tío. Sobre todo, el Caribe era un tipo de persona, tío. A mí se me quedó una cosa. Ahora cuando vino el último huracán. Estaba yo... Estaba todo el mundo poniendo tablas. Yo estaba... Me sentía como cuando acabas de robar y no sabes que... Se me deja muy mal porque la gente va a pensar que yo... Pero es como cuando acabas de robar y crees que todo el mundo te está mirando porque saben que tú robaste el estado, tío. Entonces, yo veía a la gente poniendo tablas en las ventanas, tío. Y poniendo las... Las X estas de... De estas siglas. Yo decía, ¿pero por qué cojones vas a... O sea, si viene uno acá porque están poniendo las tiras estas en X en la... No, porque esto hace que los vidrios, no sé qué. Y yo decía, ¿cojones? De verdad, estamos en un lío. Y había unos vecinos cubanos, tío. Que estaban como... Que salieron a comprar McDonald's y no sé qué. Y no tenía... O sea, era una cosa como con una paciencia. Y yo decía... Oye... Y yo me dijeron de aquel lado, tío. Oye, pero... Pero ustedes no tienen miedo. Dice, a ser, nosotros somos cubanos. Y yo decía, bueno, ¿qué tiene que ver? Y claro, al final... Claro, han pasado tanta... Tanta mierda y tantas cosas en su vida que un huracán más, tío. ¿Tú te crees de verdad que a ellos les impresiona? Pues así pasa un poco, tío. Entonces, aquí te llega la gente tarde, de vez en cuando. Es como... No es su intención, pero así le sale. Entonces, cuando tú tienes que pensar... Yo tengo que delegar en alguien. Cojones, pero si el tipo ese no tiene miedo de un huracán, tío. Que está viniendo. Y se fue a comprar McDonald's y no hizo ni compras de pánico. Decían, no, hacer eso mañana ya está. Seca la palmera y no sé qué. Y se puede salir. Dice, bueno, puede ser. Pero y si no... Y si no, da igual. Se va a inventar algo para estar tranquilo. A gusto. Se lo va a inventar. Se lo va a inventar, literal. Como sea. Entonces, eso hace que a ti te cueste como tal confiar en alguien. Yo tengo suerte de que ya... O sea, intento trabajar siempre con gente. A mí me sirve trabajar con gente con la que ya he trabajado muchas veces. La verdad es que me arriesgo poco, Luis. Soy de la gente que a la hora de delegar me arriesgo poco porque sé que el dinero va en juego. Y yo soy bastante miserable, amigo. Bueno, volviendo a eso. Bueno, es que cuanto más sobre seguro puedas jugar tus cartas mejor, ¿no? Eso está claro. Evidentemente. Sobre todo porque yo juego con el dinero de otra persona a veces también, Luis. Y eso es más arriesgado. Me decías que... Ay, Connie, perdóname, tío. Está hablando de The Gentleman. Pero la verdad, querido Antonio, es que se nos está acabando el tiempo, que está volando. Y vamos a tener que, inevitablemente, hacer una segunda entrevista otro día. Y vamos, cuando podamos. Cuando podamos. Y bueno, por cuestiones de tiempo, que tú te tienes que ir a ensayar, que yo tengo también que hacer los temas de trabajo, pues me parece que vamos a tener que terminar y que me tienes que hacer tú una pregunta a mí. A ver, ¿qué más preparado? Bueno, yo la verdad es que te pregunté hace mucho tiempo algo. No sé si te acuerdas cuando nos conocimos en la escuela de arte dramático, tío, ahí en la cafetería, hablando de Prince, además. Yo te quiero preguntar algo que ya te pregunté, pero que me da mucha curiosidad, tío. Y que seguramente parece la pregunta más fácil del mundo, pero hay que pararse a pensarla. Luis Miguel, ¿tú eres feliz? Sí. Yo sí, yo sí. Yo tengo, por suerte, tengo todo en la vida a mi favor para ser feliz ahora mismo. Nada, muy bien en todos los ámbitos de la vida, tío. Me va, tengo una familia estupenda, me va bien laboralmente, tengo la vida que quiero, intento mejorar, siempre me pongo objetivos para ir mejorando y mejorando y mejorando. Y si tengo insatisfacciones, puede ser a nivel de exigencia y a nivel de autopresión, que yo me pongo por temas laborales, porque creo que a mí me ayuda mucho a crecer. Digamos que estas insatisfacciones son dentro de un pacto conmigo mismo, de autoexigencia. Y yo tengo un momento de la vida, tío, de puta madre. Qué bueno, Luis, me da mucho gusto. Creo que a la hora de afrontar uno todas las cosas que tienen que ver con proyectos, etc., etc., los básicos es estar feliz, tío. Por eso creo que es una pregunta que nunca debe pasar desapercibida. Yo estoy muy contento, yo no me puedo quejar. A mí, hombre, obviamente estoy trabajando muchísimo más, pero a mí todo esto me está afectando relativamente poco. A ver, poco, trabajo cinco veces más para ganar lo mismo, ¿sabes? Pero bueno, supongo que como todo el mundo, no quiero quejarme ni creo que sea la postura adecuada, ¿no? Creo que hay gente que tiene unos trabajos muchísimo más duros que el mío y yo, pues, me siento muy afortunado. Tengo un hijo maravilloso, una esposa maravillosa. Una vida estupenda, tío. Una vida que no cambiaba, vaya. Claro. Yo creo que cuando uno ya se da cuenta que no cambiaría su vida por la de nadie, es porque está bien, tío. Claro, tío, mejorar, sí. Mejorar, sí. Ahora quitar algo, pues probablemente no. Probablemente no. Así que estamos contentos, Tony Benetti. Qué bueno, Luis, mi tío. Me da muchísimo gusto, amigo. Me lo he pasado muy bien. La verdad es que sentía ahora con el que podríamos estar hablando horas y horas y horas, tío. Pues sí, totalmente, totalmente. Hay que hacerlo más, hay que hacerlo más, tío. Hombre, yo se me quedan algunas cosillas en el tintero, muchas. Lo que pasa es que, bueno, pues también tú estás ahí en México, yo estoy en España y también, pues, este tipo de cosillas, pues las tenemos que, perdón, pues las tenemos que ir lidiando. Así que, nada, tío, pues a ver si repetimos, ¿no? Cuando me digas, Luis, yo si lo hacemos en un horario que esté así, que me quede bien, cuenta conmigo para lo que quieras, tío. Venga, a ver si tengo ahora algunas, tengo algunas cosillas cerradas más que van a estar muy interesantes. Van a venir gente de la Facultad de Filología, algún profesor, en fin, la verdad que viene gente muy interesante, entre ellos tú. Y, bueno, pues poquito a poco iremos sacando vídeos y a ver si terminamos esta tanda y hacemos una un poquito más centrada en... Además, ¿sabes qué se me ha quedado en el tintero, tío? Se me ha quedado mucho en el tintero, que me ha dado mucho coraje hablar de... Que no vamos a poder hablar, te voy a sacar el tema, pero te voy a cortar el rollo. De por qué estás tú allí en México y un talento como el tuyo no puede explotarse en España. Por una concepción muy fácil de decir. No, 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 te voy a cortar el rollo, te voy a cortar el rollo. Esto para la próxima. Para la próxima, amigo. Te quiero mucho, Antonio. Yo también te quiero mucho, tío. Mucho y de verdad. Yo lo sé, yo lo sé. Bueno, compañía, pues esto ha sido todo con el grandísimo Tony Vecnetti. Un abrazo muy fuerte y esperemos que lo petes con The Gentleman. Mucha mierda. Mucha mierda. Mucha mierda. Mucha mierda.